¡Feliz cumpleaños, Bogo! ¡Feliz cumpleaños, Bogo! ¡Feliz cumpleaños, Bogo! ¡Feliz cumpleaños, Bogo! ¡Que la pases muy bien y que sigas cumpliendo muchos años más! ¡Feliz cumpleaños, Bogo! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Bogo! 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 María Angélica te deseamos lo mejor eres un regalo de Dios esperamos que este año sea para tu cronología de madurez y éxito total te queremos mucho y bueno a pesar de que estamos en épocas de coronavirus esto nos permite valorizar cosas que no valorizamos y tienes una gran familia tus tíos tus sobrinos tu mamá y tu papá te deseamos lo mejor de verdad que este pequeño tributo a tu trabajo es también porque saliste igual al día del trabajador eres una trabajadora ejemplo de todos te queremos Nuba también te dice te quiere toda tu familia y de verdad que te deseamos lo mejor eres ejemplo de todos y gracias por estar bien sin mis pasos porque yo trabajo por mi papá cuenta Mili también te da un beso de abrazo tu mamá tu hermana todos todos verdad que tu mamá te quiere mucho tu papá también y bueno que te puedo decir feliz cumpleaños mi amor te queremos mucho chau chau chau